El inicio de la campaña electoral era para dar a conocer nuestro cartel, nuestra imagen, con la que nos vamos a presentar a las elecciones del próximo día, 21 de diciembre. Es una imagen que creo que representa el sentimiento de una parte muy importante de la población catalana, un sentimiento de pertenencia, de pertenencia a Cataluña dentro de España y sobre todo un convencimiento. Y este convencimiento es el que España es la solución, está siendo la solución a los problemas, a las dificultades que en estos momentos tenemos los catalanes y que ha provocado el independentismo a lo largo de los últimos cinco años. España es la solución al lío que ha organizado Puigdemont, que ha provocado que en estos momentos la mitad de la sociedad catalana esté enfrentada a la otra mitad. España es la solución a la fuga de empresas que está provocando la pérdida de puestos de trabajo, que significa el estar reduciendo la capacidad de crear riqueza y de crear lugares de trabajo para los catalanes. España es la solución, pero también la garantía a que nuestros pensionistas puedan seguir cobrando las pensiones como está ocurriendo en estos momentos. No hay aventura más peligrosa para los pensionistas, para el conjunto de la sociedad catalana, pero especialmente para los pensionistas que una república catalana lo significaría con toda seguridad que una parte importante de nuestros mayores, aquellas personas que están cobrando las pensiones en estos momentos, se pusieran en riesgo. Ayer el presidente del gobierno, ayer Mariano Rajoy, señaló en Mataró con mucho acierto que el cuento independentista había llegado a su final y es cierto, gracias a la aplicación del artículo 155, la aventura independentista, el proyecto rupturista de Cataluña con el resto de España, está llegando a su final. Está llegando a su final porque no dispone de más apoyos sociales, al contrario, cada día tiene menos, pero sobre todo está llegando al final gracias a la aplicación de un artículo, el 155, por parte del gobierno de España, por parte de Mariano Rajoy, que ha permitido una cierta esperanza, una cierta recuperación en las expectativas de regresar a la normalidad por parte de Cataluña, de los catalanes. Y esta esperanza no la tenemos que desaprovechar. No la tenemos que desaprovechar porque si por aquello de las casualidades, que sería una desgracia desde un punto de vista social, pero los independentistas volvieran a tener mayoría en el Parlamento de Cataluña, todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos padecido en Cataluña en los últimos meses, en los últimos años, sería poca cosa respecto a lo que nos vendría en el futuro. Un gobierno independentista que se ha cerrado las puertas del resto de España, que está generando incertidumbre y que se ha vuelto un peligro para las autoridades europeas. Por eso estas elecciones del día 21 son tan importantes. Por eso estas elecciones del día 21, a todos aquellos hombres y mujeres que nos sentimos catalanes y españoles, es una oportunidad para poner punto y final, para cerrar el libro del independentismo que tanto daño ha provocado durante los últimos meses, especialmente al conjunto de la sociedad catalana. Quiero señalar también que en estos momentos de excepcionalidad política que nos está tocando vivir, en estos momentos intensos y a buen seguro históricos, lamentablemente, porque pasarán a la historia que estamos sufriendo los catalanes, ahora más que nunca, siempre, pero ahora más que nunca, es imprescindible que los partidos constitucionalistas, que los partidos que no somos independentistas, tengamos las ideas muy claras. Que seamos conscientes que por encima de nuestras diferencias, que por encima de aquellas cuestiones que seguramente difieren entre nosotros en determinados ámbitos políticos, económicos o sociales, en estos momentos excepcionales que estamos viviendo en Cataluña, lo que toca, lo que corresponde, es que dejemos de lado nuestras diferencias y que avancemos en un proyecto común para sacar a Cataluña de este atolladero, para sacar a Cataluña de la peor recesión económica y social que hemos vivido seguramente en los últimos 40 años. Y para eso es necesario que tengamos las ideas muy claras. El Partido Popular de Cataluña las tenemos. Nosotros no somos un partido que tenga las ideas, que tenga proyectos dudosos. Con el Partido Popular de Cataluña se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo. Pero tenemos una idea muy clara. Hemos demostrado que más allá de las circunstancias, cuando creemos que el camino que se debe seguir es el mejor para el conjunto de la sociedad, para el conjunto de la sociedad española, para el conjunto de la sociedad catalana, avanzamos más allá de otras consecuencias. Y por esto, en estos momentos, hace falta más que nunca coherencia y sentido común. Y digo esto porque a mí me preocupa escuchar determinadas declaraciones por parte de dirigentes de Ciudadanos y especialmente de Albert Rivera. Me sorprende cómo Albert Rivera el pasado domingo, ante un auditorio de hombres y mujeres, seguramente de izquierdas, dijo que quería llegar a un acuerdo en Cataluña con Podemos porque creía que Podemos era un partido que respetaba las reglas de juego. Esto lo dijo el pasado domingo. Y el mismo Albert Rivera hoy manifiesta que, en relación a Podemos, frente a un auditorio de centro-derecha, que Podemos, allí donde ve la oportunidad de liquidar el marco constitucional, se suma. Mi pregunta es muy sencilla. En unos momentos tan serios que está viviendo Cataluña, no podemos estar cambiando de opinión cada semana. Los constitucionalistas hemos de tener las ideas claras. O la semana pasada podemos ser un partido constitucionalista, o esta semana es un partido que quiere liquidar todo aquello que esté relacionado con la Constitución. Las dos cosas en siete días no pueden ser, no son factibles. Por tanto, yo le pediría a Albert Rivera un poquito de seriedad. En el mes de septiembre, el artículo 155, según él, era matar moscas a cañonazos. En el mes de octubre parecía que lo había inventado Ciudadanos el artículo 155. Ahora, con estas declaraciones en relación a que hace una semana quiere llegar a un acuerdo de gobierno con Podemos, porque dice que es un partido constitucionalista, y hoy señala lo contrario, que Podemos es un partido que quiere liquidar el marco constitucional. Cataluña no puede estar en estos momentos tan complicados en manos de aventureros y de oportunistas. Cataluña no puede estar en estos momentos en manos de aquellos que juegan a la acción de gobierno en función de quién tienen delante. Por eso es tan importante en estas elecciones que el Partido Popular de Cataluña tenga una fuerza decisiva en el Parlamento de Cataluña. Hemos de ser el partido que sea capaz de marcar los criterios y las líneas de trabajo en los próximos meses, porque somos los únicos que tenemos las ideas profundamente claras. Somos un partido firme en nuestras ideas, que defiende la unidad de España, y que nadie pone en duda que somos aquella formación política, aquellos hombres y mujeres con una mayor capacidad de gestión frente a situaciones problemáticas y a frente a dificultades, como se ha demostrado a lo largo de los últimos años. No en vano, hoy, por ejemplo, también la coordinadora del PDCAT, la coordinadora de Junts Bar Cataluña, afirma públicamente que estas elecciones de lo que van es de Puigdemont, de rehabilitar a Puigdemont, o de Mariano Rajoy. Y es cierto, estas elecciones de lo que van es de Puigdemont, que quiere derogar el artículo 155, porque entiende que no le permite llevar a cabo su ruptura de proyecto, o a aquellos que queremos avalar el artículo 155 de Mariano Rajoy, que nos ha permitido retorrar a una cierta normalidad en Cataluña, que necesariamente se tiene que seguir avanzando en esta dirección en los próximos meses y en los próximos años. Y frente a los aventureros y frente a los oportunistas, está el Partido Popular, que no cambia de criterio cada semana, que tenemos las ideas muy claras, que nuestras prioridades nadie puede ponerlas en cuestión a la hora de defender la unidad de España, la firmeza y la capacidad de gestión. Vale, ¿alguna pregunta? ¿No? Pues venga. ¡Gracias. Gracias. Gracias.